Teleaudiencia de Mirta TV Muy pocas veces me emociono Me emociono porque esta es mi pasión El periodismo De entrevistar Y esta es una de ellas Se me paran los pelos Ustedes no lo están viendo Pero yo me siento así La señora Alberta Ballarino Ella es una mujer Yo le puedo decir que es todóloga Porque tiene un poquito de todo Le encanta la playa Hace cango Le fascina la cocina Bueno, es maravillosa esta mujer Con ella vamos a estar conversando Ustedes tienen que ver esta entrevista Por www.mirtatv.com Alberta, muchísimas gracias Por tu tiempo, por tu espacio A esta servidora darle esta nota A Mirta TV Me encanta, me encanta tu sonrisa Me encanta tu cuerpo Estás bronceadota, pareces brasilera Pero ¿de dónde eres? Soy ecuatoriana totalmente La verdad es que Nacido aquí en Guayaquil Nacido aquí en Guayaquil Y la verdad es que me han dicho De todas partes me han dicho Que soy venezolana Que soy brasilera Que soy de cualquier parte Con el color capaz Pero nunca me dicen Que soy ecuatoriana La gente cree que Todavía sabes que Me da risa Porque no se identifica mucho Al ecuatoriano Al ecuatoriano Me da la impresión a mi Que como que no tenemos Una identidad Algo nos pasa No, no, no Pero los guayacos Espérate un ratito Los guayacos Los guayacos Una vez que hablas Tu dices Este es guayaca Y eso es Albertita Guayaca Guayaca totalmente Si, pues te digo En otras partes del mundo Al ecuatoriano Somos, somos Si no tan pequeños Somos tan diferentes De cada sector Porque no dejamos Un rastro exacto De quienes somos Pero bueno Nosotros siempre tenemos Que llevar la bandera En cualquier parte Donde vayamos Somos ecuatorianos Y guayacos de corazón Y nacimiento Que pasó Albertita Haces cango Te gusta la cocina Has incursionado En muchas cosas Eres un Eres un ejemplo Para todas esas mujeres Yo te veo Y yo digo Dios mío Ya voy a comer menos Tienes un régimen Tú O a veces te sales Porque estás cocinando Haces cosas bien ricas Entonces Te vi el otro día Con un hummus Envuelto en una En una hoja de lechuga Créemelo que ya Me daban ganas De irme a comer En ese momento Eran las 11 de la noche Mira Yo la verdad Como te dice Soy todóloga Yo no hago cango Yo reboto Cango es la marca En la bota Entonces la gente Identifica el deporte Como es rebotar O sea Uno rebota Yo reboto Pero el rebote Es parte de las cosas Que hago en mis días a día Porque ando en bicicleta Si tengo Puedes chance De irme a surfear Surfeo Si tengo chance De meterme a hacer padel Hago padel O sea Me gusta Simplemente es Estar activa No es tanto Que soy deportista En sí Que soy emperdenida No te identificas No te identificas No tiene resultado Parece mentira ¿El ejercicio para ti Es un placer? Es un placer total Es un placer total Pero más placer me da Es ver como en el día a día Como voy creciendo Uno va envejeciendo Yo sigo saludable Sigo sana Sigo en movimiento Sigo siendo una persona Que me siento Que me puedo mover Como cuando tenía 15 Hace 20 años Y hasta da tips A esta señora del pelo El pelo maravilloso A ver Deme un tips Para poder tener Ese pelo lindo Así Este Como es voluble Que te sale Para un lado Para el otro Bueno Uno dice Que hidratado Que está el pelo De la señora Ballerino Mira Realmente Uno de los secretos Que yo te digo Es Yo no me peino Es verdad La mano Con los dedos Yo leí Realmente me peino Con los dedos Otra cosa Es que nunca me lo decoloro O sea Usualmente me lo pinto Porque ya tengo canas Pero no me lo decoloro Y la verdad Sufres tanto daño No Y yo no me lo lavo Todos los días Y por más que hago ejercicio Y sudo La gente me pregunta Yo me lo enjuago Me enjuago con agua Mojas Si me lo mojas Pero no me lo Champu y rince Me pondré pasando un día Y dependiendo Entonces Es natural O sea La grasita del pelo A veces es buena No y es como comes Como te sientes Porque yo pienso Que de acá Para sentirte radiante Para que los ojos te brillen Y tengas esa dentadura Tan linda Es que primero Uno tiene que no utilice Por dentro ¿Verdad? Ahí entramos en un campo Demasiado amplio Pero realmente Nosotros somos lo que comemos El ser humano Es lo que come Exacto Es lo que come No hay nada que hacer Y ya está Ya hemos descubierto Y se ha descubierto A nivel ya científico Que realmente La nutrición Es lo que está causando La mala nutrición Es lo que está causando Tantas enfermedades No es un tema genético No es un tema De mala suerte Es un tema De alimentación Los cabidratos procesados Básicamente son El problema De todo esto Bueno Es que A veces me toca entrar No, todavía no Es el problema Que tenemos Entonces Si uno se empieza A investigar Yo siempre voy a decir El conocimiento Hace el cambio De la vida Del ser humano Porque a veces Nosotros escuchamos Lo que dice la televisión Lo que dice las noticias Lo que dice la radio Lo que dice las redes sociales Recomiendas el arroz Porque imagínate Una menestra Un seco sin arroz Es que el arroz Es uno de los almidones Que más engordan No hay nada que hacer Por eso tenemos Tanta gente obesa En este lado del país Del planeta Mejor dicho Que es Latinoamérica Y Estados Unidos Ni se diga Pues no Donde más obesidad hay Y partes principales Es el arroz Pero por las cantidades No porque esté mal comérselo Es por la cantidad Y que hay que comer un puño Como de la mano Cerrado ¿Será? Mira Es un mito Es un mito Porque no lo que tú comes No es lo mismo que como yo Depende de lo que tú haces Para que Donde vives La temperatura de tu ambiente De tu clima Tienes que conocer Es cada cuerpo Es totalmente independiente Cada cuerpo funciona diferente Entonces el arroz No es que sea malo Es la cantidad que comes Y con qué te lo comes Porque si te comes el arroz Con una fritada Te va a engordar terriblemente Porque los niveles de glucosa Se te van a subir terriblemente Saber combinarlo entonces Saber combinarlo Cantidades Y también depende de tu actividad Entonces hay que conocer Porque no es un tema De que viene una nutricionita Y te cambia la dieta Porque le da la gana No, no funciona Háblame un poquito Porque esta señora Ya mismo se me la lleva De tu paso por Masterchef Mi paso por Masterchef Fue interesante Ya fue una experiencia Súper estresante Pero bastante divertida Si a mí me hubieran advertido Cómo era el programa Porque yo Sí lo había visto Pero no sabía Cómo funcionaba O sea realmente Nunca había seguido Un programa completo Si no había visto capítulos Seguramente hubiera dicho No, no quiero ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Mucho tiempo? ¿Mucho estrés? ¿Desesperación? ¿Porque las cosas te salgan bien? Es mucho estrés Porque sí Es verdad que hay que saber cocinar Pero a veces te ponen retos Que tú dices Dios me libre Santísimo ¿Qué diablos hago con lo que me han puesto? Porque son retos que tú Entonces viene la creatividad Entonces Y si no tienes creatividad Terminas quedando mal en televisión Lloras, berreas O sea la gente se estresa horrible Y la gente que se meta al programa ¿No volverías a concursar? Yo te Si me preguntas a mí ahorita Yo te diría No Pero uno nunca sabe Porque uno es masoquista Sí, sí Ya entonces No hay que decir que no Nunca Yo por eso digo No digo que la lengua no me castigue ¿Qué se dedica ahora La señora Valladino? Ahorita En estos momentos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, trabajo mucho en redes sociales Dando exactamente tips Y consejos De mejorar el estilo de vida Trabajo mucho también En publicidad De cosas de la alimentación Tengo mi negocio Que es un emprendimiento Que empezó hace tiempos De La Negra Que es una marca De tortillas gourmet de verde Que se venden Maravillosamente bien Pero sí se venden En todos los comisariatos De la localidad Para saber Porque la tortilla de verde Es tan rica Bueno, las mías son un espectáculo Y son un gourmet Y la estamos ahorita En La Española En Urban Market Y estamos a punto de entrar En el comisariato Y en el portal Estamos ahí creciendo Poco a poco Ay, perfecto ¿Desde cuándo el emprendimiento? Lo tengo Desde empezó Empezó, empezó Empezó Antes de la pandemia O después de la pandemia Es como un referente La pandemia Por eso yo digo Fue justo después de la pandemia Exactamente Ahí empezó Ahí arranqué Solamente con tortillas de verde Son solamente dos tipos De tortillas de verde Gourmet Recuérdame el nombre Para que la gente se grabe Y las compre Y las pruebe Y las deguste Son las La marca es de La Negra Porque las hago yo Perfecto ¿Qué más hace? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto calzas? ¿Cuál es la medida de tu ropa? Ay, no tengo ni idea La medida Créeme Que yo no soy una persona Que me peso No tengo pesas No me interesa A mí lo único que me interesa Es saber que Tengo bajo nivel El nivel Que necesito de grasa Estar fuerte Físicamente Muscularmente Y obviamente Proteger mucho mis huesos O sea, si yo peso mucho Yo peso muchísimo Yo peso casi 150 libras Es los huesos que pesa Peso y músculo Porque tú eres una persona delgada Eres un small Para mí es En la parte de arriba En la parte de arriba Soy abajo Puede ser un medio Un small Y compro a veces Muchas cosas large Porque me gusta Que me queden flojas Pero a mí Lo que me gusta Como me veo en el espejo Me importa un pepino Si es 8, 9, 10, 14 S, 0 Pero igual Para irte a probar Tú dices Bueno, denme esa blusa Y denme el small Voy por ahí Voy por ahí Sí, exactamente Si alguien te dice Ven, necesito preparar algo Que tengo un compromiso Una quinceañera Un matrimonio ¿Tú tienes tu equipo Para poderlo hacer? ¿O solamente trabajas Con cosas gourmet? Solamente trabajamos Estoy haciendo cenas Cenas gourmet De 4 tiempos 5 tiempos 6 tiempos Para 20, 25 personas Eso es lo que yo Estoy abarcando ahorita ¿Cómo se te puede contactar? Me escriben por WhatsApp O por Instagram ¿Cómo estás en Instagram? Alberta Ballarino Así nomás Así nomás Y la única que encontrarás Perfecto Así está bien Me contabas Que tú tienes una hermana Que se llama Roberta Ella también se dedica a eso ¿Te acompaña? ¿O es solamente el apellido Que a veces uno se puede confundir No, no Es Roberta, es Alberta No, somos gemelas Entonces la gente nos conoce Y toda la vida Y toda la vida hemos estado juntas Pero ella tiene un restaurante Que es el restaurante De mi mamá de toda la vida La Calderada Que es famoso Y ella lo está manejando Ahorita en Montañita Pero no trabajamos juntas Ella por su lado Y tú por el otro Exactamente ¿Qué referencia tienes O qué opinión te merece El atún? Que es uno de los primer Casi te podría decir Que es el primer producto De exportación de nuestro país Sí, somos el segundo exportador A nivel mundial además Y el atún Bueno, a mí me parece A mí me fascina el atún Me encanta el atún Lo que me da pena Es que el atún Lo tienen ahorita Como que fuera La lata que te dura Para el último día De la quincena o del mes Y lo tiene No es así Y no es así Porque es sumamente ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿De qué? ¿De marcas? No, de aceite de oliva O en agua Porque es que la gente Quiere saber Cual es esta niña cuerpazo Es que el problema No es el aceite Ya, el problema es No tiene nada que ver O sea, la gente Está totalmente confundida El problema Del ser humano A estas alturas De la vida Del mundo Son los carbohidratos Refinados No es la grasa No es el aceite Y el aceite Si es vegetal Uno de estos aquí Es siempre y cuando No esté cocinado Si está muy cocinado Como para freír Ese es el problema También nos trae Muchos problemas A la diversidad Ella no sirve prácticamente No se debería Mucha gente con colesterol O sea, tú te vas Estás bien Pero te vas a hacer Un examen de sangre Y el colesterol subido ¿Qué opinión te merece de eso? No, pues es que Hay que entender un poco Sobre cómo funciona el colesterol El colesterol es necesario En el cuerpo No es que no lo debes de tener Lo debes de tener Malo Es que también depende El malo depende De lo que comes Pero el buen colesterol Que también se puede elevar Es excelente Porque el colesterol Es el que pega a las células O sea, es necesario El colesterol Para un buen funcionamiento Y un cuerpo saludable Pero el bueno El colesterol bueno El bueno Pero qué es lo que trae El colesterol normal Los carbohidratos refinados Entonces una vez revolvemos O sea, no le tengan miedo Al huevo Un día No le tengan miedo Al tocino A los huevos O sea, eso se debe de comer Un día en la vida De Alberto Ballarino Un día en mi vida Me levanto Mira, como de verdad Trabajo en mi casa No me piense mucho Mi Alberto Trabajo en redes Trabajo en O sea, manejo Mi negocio en casa Yo duermo O sea, trato de dormir Obligatoriamente Y no es que tenga Conligarme mucho Porque se me hace fácil Mínimo 8 a 9 horas Mínimo No es mucho No, para mí no Y para el cuerpo tampoco Venga, investiguen Y verán Necesitamos dormir El problema es que Nadie duerme profundamente Y ahí viene otro problema También de por qué Nos engordamos Dormir entre mínimo 8 a 9 horas Pero bien dormidas En el cuerpo descansa Me levanto Me tomo un café Sin azúcar Todavía no Hago ejercicio Siempre hago ejercicio En ayunas Rompo mi ayuno Entre 12 1 a la tarde Dependiendo A qué hora termine De comer el día anterior Y como Lo que sea Si hay un seco de chancho O un seco de pollo Me como el seco de pollo Con artísima O sea, contigo Las dietas no existen No, es que las dietas No funcionan Uno tiene que comer Absolutamente todo Lo que tiene que saber Cuando comer Y cómo comer Wow, mire Toda esa gente Esas nutricionistas Ni escuchan esto Porque si no No la van a seguir Albertita Las dietas no existen Está comprobado Y eso es algo Que está comprobado No funcionan Porque una dieta Es algo que dura Por un periodo Lo que tú tienes que conseguir Es un estilo de vida Algo que te funcione Y que lo puedas mantener A largo plazo Y que te dé resultados Obviamente ¿No has pensado Alberta En dictar charlas De pronto No solamente mujeres Sino varones Porque mucha gente Está confundida Hay esas dietas Sin ofender a nadie Ni peor Tratar de decir No lo compren Esas dietas quietos Que para mí El no desayunar No almorzar O dejar de comer Ocho, nueve horas Es terrible Sí, no Definitivamente Mira ¿Has empezado De pronto Hacer cursos Yo voy a empezar En mayo Tengo la primera conferencia Que vamos a trabajar Con mujeres A hablar de este tema Pero Por favor me invitas Por supuesto Lo voy a sacar En redes sociales La fecha Y definitivamente Lo que tenemos que entender Es que cada ser humano Es un mundo Y hay que entender La fisionomía Cómo funciona Independientemente Cada uno Cuando entiende Cómo funciona Su cuerpo Si tienes Un metabolismo lento Si tienes Un sistema nervioso Si es excitado O si es pasivo Tienes que descubrir Todo eso ahí Se puede descubrir Y en base a eso Es que te alimentas Porque la alimentación Influye muchísimo En si tu metabolismo es lento Cómo acelerarlo Para que quemes más calorías Como para que quemes más grasas Y cómo regular Tu sistema nervioso Para que también Ayude al metabolismo Hay que tener un balance Y todo Y todo Está enfocado En la alimentación Y lo único Que yo puedo decirles Y que no es difícil Entenderlo Y en el momento Que tú lo entiendes Al tener conocimiento Empiezas a aplicarlo Porque la gente Lo aplica Porque alguien le dijo Y no entiende Por qué lo estamos aplicando Porque lo escuchó De la vecina Y por qué no bajo de peso Y por qué no adelgazo Es porque yo bajaré de peso Comiendo muchas grasas Porque tengo mi metabolismo Este Lento O no metabolismo Mi sistema nervioso Este más pasivo Pero a una persona Que tiene sistema nervioso Este Muy activo O excitado Esa persona tiene que comer Muchísimas Una dieta Muchísima más elevada En Tal vez hasta cinco veces al día En gatos Pero de legumbres Muchas legumbres Y tampoco funciona La comida De muchas veces al día Eso viene De una dieta Cuando hicieron Los físicos Culturistas En los años 60 Por allá salieron Pero claro Porque son de alto rendimiento Gente que tiene que comer Mucho más Porque quema Mucho más De lo que come Hay que comer Entonces los empeos Para ellos No es para todas las personas No es para nosotros Yo siempre Pero eso lo he dicho Toda la vida No es para todos nosotros El comer cinco veces al día Al contrario No le das respiro al cuerpo Se dedica Todo el tiempo A estar Digiriendo Toda esa energía Que debería estar trabajando En los funcionamientos Buenos del cuerpo Están digiriendo Y el resto del cuerpo ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo hacemos? El cuerpo necesita estar Entre 14 a 16 horas Sin alimentos en el estómago Para que pueda entrar En procesos Indispensables para la salud El cuerpo crea salud A través de la quema De tus propias calorías No es lo ingerido Uy Nos podemos quedar aquí hablando Así es Muna Esto es para una segunda Segunda fase O segunda parte Con Alberta Muchísimas gracias Qué gusto Haberte podido hacer la nota Alberta Lamentablemente Ella se tiene que ir Porque está con un propósito Aquí Desde el Wynnham Así que muchísimas gracias Esto usted lo puede ver Por www.mirtatv.com Y por favor Sigan Alberta Bayarino Así de fácil y sencillo Para que usted pueda Informarse sobre todo Lo que esta gran mujer Nos da Con cámaras De Dani Mera Reporto para ustedes Mirta Cabanilla De Mirta TV